¡Nuestro presidente, Nicolás Maduro! ¡Va con fuerza, mujeres! ¡Arriba, mujeres! ¡Esa mano pa' arriba! ¡Con alegría! Mi bandera es cafecito bien temprano en la mañana Cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada Mi bandera es sabor, arepita bien tostada Mi bandera es aquel beso, con amor para mi amada Mi bandera es conciencia, es mi historia libertaria Mi bandera son ancestros, es Bolívar, es Miranda Mi bandera trícola, de ocho estrellas solidarias Mi bandera es mi amuleto, es Chávez que me acompaña ¡Arriba! ¡Vamos, dice! Amarillo es el sol que nace a la alba ¡Ustedes cantando! Azulito es el cielo que me abraza Y rompizo el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra, con mi gente, a ver cerca la batalla ¡Esa mano pa' arriba! Mi bandera son mis hijos, son el sol de mi esperanza Mi bandera es campesino, sembrando por el mañana Mi bandera es mi orgullo, es mujer venezolana Que trabaja con esfuerzo, es la luz de la alborada Mi bandera es revendía, febrero de mil batallas Mi bandera el joven Sucre, es la moda con su lanza Mi bandera es Simón, Rodríguez hacia la montaña Con Bolívar que juró, tener patria libera Amarillo es el sol que nace a la alba ¡Arriba! 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 Azulito es el cielo que me abraza Y rompizo el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra, con mi gente, a ver cerca la batalla ¡Arriba! 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 Azulito es el sol que nace a la alba ¡Arriba! ¡Arriba! Azulito es el cielo que me abraza Y rompizo el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra, con mi gente, a ver cerca la batalla ¡Arriba! 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 A ver cerca la batalla ¡El chave que me acompaña! A ver cerca la batalla Por la patria soberana A vencer cada batalla, por mis hijos de esperanza, de Honduras, amarillo es el sol que nace a la alba, azulito es el cielo que me abraza, y rojito el compromiso con mi patria soberana, con mi tierra, con mi gente, a vencer cada batalla. Esta es batalla de juego. Con Maduro y con Chávez siempre venceremos, siempre, siempre, siempre. Que viva la mujer de la patria, que viva la patria matria. Arroyo en el abundante, ya la afuera, que viva la patria matria. Algo de주� Solejo, que viva la patria matriz, que viva la perpetua matriz, que viva la patria matriz, que viva la patria sie en el canto. Se escucha la voz de la mujer Y lo que se escucha es la voz De la ternura, del amor, de la alegría De la motivación de vida Mujeres, felicidades mujeres Por este congreso histórico Que han realizado y que está en pleno desarrollo Congreso de futuro Congreso de patria Y de matria Gracias Quiero saludar A todo el equipo que ha llevado adelante este congreso A la compañera Ministra del Poder Popular para la Mujer Carilberto, camarada, hermana Compañera A todo el equipo de trabajo A este feminista Militante Don Aristóbalo Isturi Saludos a todo el equipo Sé que han estado ustedes trabajando En consulta En un método que debe permear y llevar Impactar Todo el Toda la red social Organizativa del país De la patria Yo si es posible Yo si es posible le pido A los organizadores Ministro Márquez Si este compañero que está haciendo su trabajo aquí Él nada más Pudiera moverlo Para yo poder ver a todas las mujeres aquí De este flanco Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Eso es Ahora si las puedo ver Quiero Resaltar la importancia Compañera Presentes Y siempre Consecuentes Saludar a la alcaldesa de Caracas Compañera Erika del Valle Faría Peña A la gobernadora de Cogedes Margot Godoy A la vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente Camarada Gladys Requena A Blanca A la ministra de Comunas Blanca Ecaut A María León La Leona De la Revolución A la compañera de la dirección nacional del PSUV Isis Ochoa Quiero saludar también de manera muy especial A la ministra De Agricultura Urbana Mayerlin Arias Saludos a todas las alcaldesas, gobernadoras, activistas Quiero darle un saludo también muy especial A las delegadas internacionales De Rusia, de Cuba, del Salvador, del Líbano, de México, de Brasil, Argentina, Rusia, Uruguay, Argelia, Santa Lucía Italia, Italia, Perú, Alemania Un aplauso a nuestras hermanas que han venido del mundo a traer la solidaridad Chile, Brasil, Chile, Argentina, Argentina Saludos a todos y a todas Fíjense ustedes Es muy importante Y a las delegadas que vienen de la patria venezolana Es muy importante Fíjense ustedes Le voy a dar la palabra A una de las voceras Que nos va a hacer Un resumen, una síntesis Sobre Sobre Los debates que han tenido Los siete temas A nivel nacional En las asambleas de consulta Es muy importante Construir la democracia Verdadera La democracia Protagónica Que está contenida En nuestra constitución Es muy importante Porque este proyecto constitucional Que el próximo 15 de diciembre va a cumplir 19 añitos Todavía está por construir hacia el futuro Esta constitución tiene mucho que dar a Venezuela Mucho Los conceptos de democracia participativa Protagónica Fundadas por nuestro comandante Chávez Bueno Tienen que hacerse realidad Hermosa realidad De la mano De sus protagonistas En este caso Las mujeres venezolanas Yo veo este congreso Caril Compañera Silvia Un abrazo a Silvia Flores Camarada Combatiente Primera combatiente Es una verdadera Primera combatiente Lo digo por experiencia Es una combatiente diaria Ustedes pudieran ver por un ojito Los debates entre Silvia y yo Silvia tiene criterios firmes Sólidos Sobre todo los temas Y siempre estamos debatiendo Y siempre estamos debatiendo ¿Verdad Silvia? A veces duramente Como debe ser Que tú eres un reformista Me dice Mentira, mentira Ahora fíjense Aristóbulo Tú eres uno de los Corredactores de esta constitución El profesor Aristóbulo Isturi Como constituyente Electo en las listas nacionales De 1999 Fue el que le correspondió Escribir Escribir Los artículos Sobre el poder popular La democracia participativa y protagónica Yo quisiera que Aristóbulo Me hiciera una referencia De sus recuerdos De hace 19 años Y de la importancia Aristóbulo Porque aquí estamos haciendo Letra viva la constitución Cuando estamos construyendo Un poderoso movimiento feminista De mujeres revolucionarias Bolivarianas Líberes Soberanas en Venezuela Estamos construyendo las bases De una nueva y verdadera democracia popular Es la verdadera democracia No la democracia burguesa La democracia de mentirita La democracia manipulada La democracia de élites No Es una democracia de pueblo consciente Organizado Activo Decidiendo Movilizado No es la democracia para votar Cada cinco años Solamente En un acto manipulado Por los medios Casi siempre Como pasa en muchos países Donde se imponen Los medios de comunicación Las redes sociales Donde manipulan La conciencia Los sentimientos Las emociones Del pueblo No Estamos construyendo En Venezuela Una democracia Profunda De raíz popular Protagónica Como le gustaba decir A nuestro comandante Chávez Y yo veo este congreso Aristóbulo Caril Como un nuevo comienzo Un nuevo comienzo hermoso Sobre una base Más alta Más profunda Y más sólida Más poderosa Una base De liderazgo real Cada una de ustedes Mujeres Es de verdad Verdad Es de verdadita Son lideresas De las mujeres De este país De las mujeres De los barrios De los campos De las escuelas Es un nuevo comienzo Que tenemos que definir Con claridad Diseñarlo con Perfección Diría yo Por eso es el plan De la patria 2025 Aquí tiene que ir En el plan De la patria Todas las metas Todos los objetivos Y todas las políticas Que vamos a hacer Para hacer De las mujeres Venezolanas Un poder Verdadera Un poder De felicidad De satisfacción De vida Aquí está La construcción Del poder De las mujeres Plan de la patria 2025 Por eso quiero Escuchar Ya leí Los documentos Que me enviaron Sobre las deliberaciones Pero quiero Escuchar De viva voz Las propuestas Que traen Que convirtamos Esta asamblea General Del congreso De las mujeres Venezolanas En Un día De gobierno Para la toma De decisiones En políticas públicas Fundamentales En nuestro país Vamos a escuchar Al compañero Aristóbalo 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 Que viva la patria Que recuerda De la constitución Gracias presidente Fíjese, primero antes de entrar en la Constitución, Presidente, usted me va a permitir, porque usted ha señalado algo bien importante. Inicia el nuevo comienzo, pero cuando uno ve este Congreso, uno recuerda el Congreso de la Juventud, que fue el primero, Presidente, fue igualito, de abajo hacia arriba, con participación, con idea, con nivel político. Y uno recuerda el Congreso de los Trabajadores, que usted también clausuró, y es la misma fuerza, y uno ve el Congreso de los Pueblos Indígenas, que usted cerró, tiene la misma fuerza, y el Congreso de las Comunas, extraordinario. Hoy es el Congreso de las Mujeres, y va a seguir el pueblo movilizado, movilizado políticamente y reflexionando políticamente, para aportar al nuevo comienzo. De manera que es un pueblo que está movilizado y pensando. ¿Qué recuerdo de esto? Bueno, nosotros teníamos la Constitución del 61, y la Constitución del 61, nosotros establecimos en la del 99, el Presidente Chávez nos dijo que había que refundar la República. Aquella República de la Constitución se había desmoronado, no teníamos una referencia. Y entonces comenzamos a trabajar en esto, y el Presidente Chávez nos dijo, hay que refundar la República. Todos sabíamos lo que no queríamos, pero queríamos todos construir con qué sustituir lo que se había desmoronado. Y el Presidente agarró como estrategia la Asamblea Constituyente, y la Constituyente comenzó a delinear un modelo de país. Por eso yo digo que esta Constitución es una Constitución programática. La Constitución del 99 no es el país que teníamos, es el país que queríamos. Un programa, por eso es programática. Y cuando el Presidente dice, esta Constitución todavía tiene mucho que dar, porque no hemos todavía construido el país que establece, el modelo de sociedad que está establecido en esta Constitución. Un elemento fundamental que el Presidente Chávez se preocupó mucho fue el concepto de la democracia, el concepto de la soberanía. En la Constitución del 61 aparecía, Presidente, en el artículo 4º, los maestros le decíamos a los muchachos, la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio a través de los órganos del poder público. Es decir, la soberanía se hipotecaba. Uno cada cinco años íbamos a votar, llevábamos la soberanía y nos íbamos sin soberanía. Para volver a ejercer la soberanía teníamos que esperar cinco años y venir y limpiarle la telaraña y utilizarla. La hipotecábamos. Bueno, el Presidente Chávez le agregó dos cosas y cambió el artículo 4º en el artículo 5º de esta Constitución. Y hoy decimos que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. El pueblo no la transfiere. El pueblo hoy en este Congreso está ejerciendo su soberanía. Y el ejercicio de esa soberanía se ejerce de manera directa y de manera indirecta. Directa por los mecanismos que establece la Constitución. Indirecta mediante el sufragio. Uno de los artículos fundamentales está el 62, el artículo 70, el 184. Son esos artículos que permiten que la soberanía se ejerza de manera directa. A mí el que más me gusta, Presidente, es el artículo que yo llamo el protagonismo, el 62. Ese dice, todo ciudadano o ciudadana tiene el derecho a participar en los asuntos públicos. Tiene derecho, uno, a elaborar políticas públicas. Nuestro pueblo puede elaborar políticas públicas sin ser el ejecutivo. Es el pueblo que puede elaborar políticas públicas. Por eso presentamos un proyecto de vivienda y se nos aprueba. Y por eso el pueblo puede construir vivienda, el pueblo puede construir una escuela. Políticas públicas. Ejecutar las políticas públicas. Y además hacerle seguimiento y control a las políticas públicas. Nos decían en ese momento, Presidente, eso es un poema hermosísimo, porque el pueblo no sabe hacer eso. Muy bonito, pero el pueblo no sabe hacer. Le agregamos un parágrafo. Ese parágrafo dice, verdad, que el Estado y la sociedad están obligados a darle al pueblo los instrumentos. Por eso cualquier ministerio, cualquier institución, cualquier alcaldía puede utilizar recursos de su presupuesto para capacitar al pueblo, para preparar al pueblo y poder ejercer de manera directa la soberanía. Ese es uno de los artículos más extraordinarios y más espectaculares. Y yo creo que en los congresos, cuando el Presidente nos invita a todos a que el Plan de la Patria 2019-2025, nosotros sea elaborado por el propio pueblo. Y cada sector, cada sector recoja sus necesidades. Y el Presidente nos pide que sea detalle. En todos los congresos el Presidente ha dicho, yo creo que lo va a decir hoy, yo me lo voy a adelantar, porque yo quiero que lo diga aquí también. El Presidente ha dicho, no cierren el Congreso. El Congreso debe seguir. Y este Plan de la Patria, yo lo quiero en detalle. No quiero generalidades. Detalle, detalle, detalle. Cada uno debe ser una meta, un objetivo, porque es la única manera de construir la patria. Aquí está el plan. Chávez nos devolvió la patria. Nos dio un modelo político, ¿verdad? Nos dijo socialismo del siglo XXI, socialismo bolivariano. Nos dio el proyecto político. Y Chávez nos dijo cómo construir ese proyecto en el Plan de la Patria. El Presidente Maduro está dándole continuidad al legado. Y, por supuesto, el Plan 2019-2025 es la parte, el plan por donde vamos a navegar a construir esa patria. Por eso, Presidente, está muy ligado a lo que establece la Constitución, este programa de asambleas y congresos de todo el poder popular movilizado en el país. Esto es movilización extraordinaria. Gracias, Presidente. Muchos tienen que dar esta Constitución a la patria. Todavía. Te queremos, profe, te queremos. Tiene su barra, el Aristóbulo, ¿vale? Esta Constitución va a cumplir 19 años, Erika. 19 añitos, más o menos la edad que tú tienes. ¿Verdad que Erika parece una muchachita, ¿verdad? De tercer año de bachillerato. Solo le falta su franela azul. La Constitución. Tenemos que proponernos, Blanca, Gladys, María, Isi, Mayerly, María Rosa, Karil, compañeras, tenemos que proponernos construir una revolución con poderosos movimientos sociales. De raíz, de militancia, de liderazgo popular en la comunidad, en la familia, en la fábrica, en el liceo, en la universidad, Aristóbulo. Proponernos una revolución que tenga poderosos movimientos sociales. Un poderoso movimiento obrero de la clase obrera. Un poderoso movimiento de la juventud rebelde. Un poderoso movimiento de las mujeres. Que llegue hasta la última comunidad. Que vaya casa por casa siempre. Un poderoso movimiento indígena. Un poderoso movimiento afro-venezolano. Un poderoso movimiento de la sexodiversidad y del respeto a la diversidad de género. Un poderoso movimiento comunal de los comuneros, de las comuneras. Poderosos movimientos sociales, estudiantiles, vecinales, de los transportistas, de los campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras. De los ecologistas, movimientos sociales de raíz profundo. Gobernando. ¿A través de qué? El pueblo gobernando a través del plan de la patria 2025. Yo los invito a toda Venezuela a gobernar democráticamente nuestro país. Y a llevarlo a la prosperidad a través del plan de la patria 2025. El plan de crecimiento. El plan de la prosperidad. El plan del futuro. El plan del siglo XXI. Aquí está todo pues. ¿Y quién está elaborando el plan? El pueblo. En congreso. En asamblea. En la calle. Por eso quiero darle la palabra a la compañera Luisa Argelia Alejandro. Para que sirva de vocero. Ella es farmacéutica. Egresada de la Universidad Santa María en Puerto de la Cruz. Es docente de Educación Media de la Micromisión Simón Rodríguez. Docente del Liceo Bolivariano Centro Poblado. Ubicado en la parroquia Catuaro. Municipio Rivero. Estado Sucre. ¿Estás viviendo? Estado Sucre. Luis Argelia. ¿Tienes la palabra? Gracias. Ante todo quiero bendecir este día y bendecir este lugar. Amén. A todas y a todos. Sobre todo a usted, Presidente Maduro. Reciba los afectos y el amor infinito de cada una de estas mujeres. Que nos acompañan hoy y que nos han acompañado en la ardua tarea que ha iniciado desde las bases. Desde las comunidades. Aquí en el cuartel de la montaña. Con el amor infinito de nuestro eterno comandante. Hugo Chávez Frías. ¡Viva Chávez! ¡Viva! Líder de esta revolución feminista. A la cual usted ha dado continuidad, Presidente. En lealtad al legado que le fue heredado por nuestro eterno comandante. También a usted, Primera Combatiente. Gracias por su lealtad. A nuestra Ministra, Caralberto. Que allá en las catatumbas de los pueblos del Gran Mariscal, en Sucre, acompañó también a las asambleas populares para el debate de las siete temáticas planteadas. Para ser socializadas y discutidas para la construcción de este hermoso segundo Congreso Nacional de Mujeres Combatientes de nuestra patria matria. Donde nos llamó poderosamente la atención su convocatoria amplia y unitaria. estimulando así la participación activa y protagónica de las mujeres venezolanas como vanguardia de este plan de recuperación que usted ha propuesto, Presidente. Que usted lideriza, tiene usted al frente, Presidente, un batallón de mujeres combatientes para la defensa integral de cada territorio, para lograr la no reversibilidad de esta revolución socialista, feminista y eternamente chavista, pero sobre todo antiimperialista, Presidente. En marzo de 2015, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se llevó a cabo el primer Congreso Venezolano de las Mujeres en Revolución. En este Congreso nació la Unión Nacional de las Mujeres, una mujer, ¡viva una mujer! Como plataforma unitaria para la confederación de los movimientos y organizaciones de mujeres. Así como también de la Federación de Liderazgos Particulares. En octubre de 2018, el Presidente Feminista, usted, Presidente, convocó nuevamente a las mujeres venezolanas a realizar este segundo Congreso Venezolano de Mujeres, el cual se desarrolló en el marco del Día Internacional del Socialismo Feminista. Con el objetivo de convocar a las patriotas a la defensa de la patria matria, así como a la consolidación de la paz y la unidad de las diversas fuerzas de mujeres que participan en todos los sectores de la sociedad, enfocada en la construcción del socialismo bolivariano y feminista. En el marco del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, desde la solidaridad internacional de los pueblos, que aplaudimos. En el marco del objetivo propuesto, se establecieron siete ejes temáticos para el debate y el análisis, la paz, la productividad, la patria matria, la unidad, la constituyente, la solidaridad y el socialismo, en los cuales, a través del debate, presentamos nuestras propuestas, las conclusiones que nosotros obtuvimos en ese largo debate, Presidente, que cabe destacar, que no solo se está dando en este Congreso, nosotros no fuimos escogidas a dedos, nosotros somos signos de la participación democrática que existe en nuestro país, eso es importante, ¿ok? Nosotros tenemos participación protagónica y una democracia verdaderamente participativa. Esto se dio desde las catatumbas, en las comunidades, luego en las parroquias, en los territorios, en los municipios y de allí en el Estado. Y luego construimos este hermoso Congreso que felicitamos. En cuanto a la paz, Presidente, proponemos consolidar la victoria a través de la batalla de ideas para la construcción de la nueva hegemonía que desmonte la cultura mediática de colonización, violencia y patriarcal que genere identidad venezolanidad para la liberación y emancipación del pueblo. Creación de un órgano superior popular de justicia de género como instancia que coordina de manera corresponsable entre el Estado y el poder popular para el fortalecimiento de un sistema de justicia que garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Creación de consejos de paz en cada municipio, en cada parroquia, con la participación protagónica de las mujeres en articulación con los cuadrantes de paz constituidos por órganos policiales y el poder popular. Lanzar a nivel nacional una campaña para la prevención, sanación, erradicación y atención de la violencia de género hacia las mujeres que sea permanente y ejemplarizante. En cuanto a la segunda temática, productividad. Fortalecer las estructuras de los CLAC a través de un plan de producción con la participación de las mujeres en la concordancia con los planes económicos nacionales y territoriales. Construyendo el desarrollo endógeno con enfoque feminista y construir los bancos de semilla desde las comunidades con las mujeres como fuente de recolección. Impulsar la cultura de la medicina alternativa y el cultivo de plantas medicinales para garantizar la vida sana de las mujeres. Como un proyecto de vida y una actividad económica enmancipadora de las mujeres asumir el motor turístico en las zonas con potencialidad para esta actividad. Reconocimiento a la propiedad y titularidad de la tierra para la mujer campesina. Para el goce, el disfrute y la productividad en condición de igualdad. Democratizando la tierra para cada hogar de la patria que asegure la soberanía alimentaria en los sectores rurales y la periferia de la ciudad. Propiciar soberanía farmacéutica a través de la recuperación de la industria para la producción de anticonceptivos, quimioterapia, entre otros para garantizar la vida de nuestras mujeres. Impulsar un plan especial de siembra de algodón para la producción de hilos y telas para fortalecer la industria textil a partir de la incorporación de la mujer a toda su cadena de producción, distribución y comercialización. en cuanto a la patria matria. Reconocer que el pueblo, especialmente las mujeres, han estado históricamente vinculadas a los procesos de resistencia frente a la dominación colonial y patriarcal. Y hoy han asumido la primera línea de batalla frente a los distintos tipos de agresiones que se han aplicado contra la revolución bolivariana. Profundizar la incorporación de las mujeres en la milicia nacional bolivariana y construir la meta de un millón de milicianas y milicianos a través de un batallón Manuelita Sanz. En cuanto a la unidad, crear una red de solidaridad de mujeres para combatir todas las formas de violencia que incluyan la violencia política, nuevas formas de esclavitud, racismo, xenofobia, femicidios, con énfasis en los territorios de corredores fronterizos, poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes, desplazadas, en el marco de la diplomacia de los pueblos y la solidaridad internacional. Articular la unión de mujeres y demás movimientos y organizaciones de mujeres con la gran misión Hogar de la Patria para la atención integral de las mujeres en los seis millones de hogares protegidos por esta revolución bolivariana. En el marco del imperioso mandato ético y político de la unidad, celebrar la primera conferencia de una mujer el próximo 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer Trabajadora para la consolidación de la plataforma unitaria en todo el territorio nacional que confronte la lucha antiimperialista y antipatriarcal. La Constituyente. Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Sin Violencia. Esa ley, presidente, que tenemos en mano, incorporando, entre otros aspectos, la pena máxima para los casos de fenicidio. La incorporación de la violencia política y la ampliación de las sanciones en los distintos tipos de violencia, en especial la violencia obstétrica y simplificando los aspectos procedimentales que generan impunidad. Reforma del Código Civil Venezolano en relación a asegurar la visión de igualdad de género en las distintas normas que regulan la convivencia civil. Aprobación de una ley democrática paritaria para garantizar la paridad con alternabilidad entre mujeres y hombres en todos los espacios de elección popular, cuerpos deliberativos, poderes públicos, instituciones públicas y privadas. En cuanto a la solidaridad internacional, crear una red solidaria y solidaridad y sororidad internacional de mujeres del mundo para avanzar juntas hacia el desmontaje del sistema opresor creado por el patriarcado y el capitalismo. Seguir impulsando la articulación binacional entre el movimiento de mujeres venezolanas y colombianas para una frontera de paz y la unión de nuestros pueblos por las causas justas. Y el último y no el menos importante porque es uno de los ejes centrales de este encuentro, el socialismo feminista, al cual nos convocó nuestro comandante supremo al declararse feminista y al cual usted le ha dado continuidad también, presidente. Asignación de presupuestos sensibles al género en todas las instituciones del Estado. A ser supervisados por el Consejo de Estado de Igualdad y Equidad de Género. Reimpulso de los comités de igualdad y equidad de género en los consejos comunales. y crearlos también en las 3.000 comunas que se anunciaron en el Congreso de Comunas para garantizar que el Estado comunal se diseñe sobre las bases libres de discriminación por razones de género. Reconocimiento efectivo del aporte del trabajo doméstico a la riqueza económica de la Nación expresado en el Producto Interno Bruto lo que implica que el trabajo doméstico debe ser remunerado. Impulsar la transformación pedagógica desde la educación inicial. Ministro Ministro Aristóbulo Ministro Aristóbulo esto va con usted también. Impulsar la transformación pedagógica desde la educación inicial en los distintos niveles y modalidades educativas y sus recursos de aprendizaje para garantizar una cultura de igualdad y equidad de género de paz y de tolerancia. Transformar el sistema de salud para que sea garante y respetuoso de una atención integral para las mujeres a lo largo del ciclo de vida mediante el fortalecimiento del maravilloso plan de parto humanizado y la creación de un plan de prevención para embarazo a temprana edad y adolescentes. Presidente, tiene delante de usted una mujer que representa a cada una de estas mujeres y las inquietudes y las inquietudes que hay en ella. De más está expresarle el amor infinito que sienten cada una de ellas. El presidente decía, nuestro presidente Chávez decía que él no estaba muy de acuerdo con los protocolos, vamos a salirnos un poquito para hacerle llegar ese abrazo fraterno. Un beso inmenso desde el corazón de cada una de las mujeres combatientes que conforman este segundo congreso de la mujer. Y solicitarle de ser posible ya que ha sido una una un deseo de cada una de las presentes incluyendo las delegadas internacionales de ser posible que se nos permita como regalo del 19 años de una mujer y haber celebrado también el día internacional del día del socialismo feminista se nos permita llegar al espacio donde se encuentra sembrado nuestro eterno comandante de ser posible. Eso no déjame decir eso no hay ni que pedirlo porque comandante le pertenece a ustedes le pertenece al pueblo nadie tiene que estar dando permiso ustedes tienen que ir para allá libremente. Gracias Feliz tarde comandante cuente ustedes con la vanguardia que tiene Alfredo. se va apreciando la vanguardia que se realiza en el cuartel de la montaña donde se lleva a cabo esta gran plenaria del segundo congreso venezolano de las mujeres es el presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moros en estos momentos conversa con una de las representantes de los diversos movimientos sociales feministas que han participado en este importante evento donde se encuentran presentes mujeres provenientes de todo el territorio nacional importante reconocimiento por parte de las féminas a la presidente constitucional Nicolás Maduro Moros quien ha continuado el legado del comandante supremo de la revolución bolivariana en este importante espacio para debatir en este importante espacio para hacer importantes propuestas con el objetivo de contribuir al fortalecimiento y crecimiento de la república bolivariana de venezuela en la constitución del 99 una constitución que el próximo 15 de diciembre estará cumpliendo 19 años y que como bien lo decía el profesor Aristoblis Turis durante su participación es programática es una constitución que puede continuar creciendo agregándose importantes pasos para su consolidación y que se le abre las puertas al pueblo venezolano a un esquema protagónico tal cual está establecido en los artículos de la carta magna el día de hoy continuamos apreciando a través de las pantallas como este ambiente que hoy está ya brindando el himno de las mujeres ante el presidente de la república Nicolás Maduro que nos dio amor porque fue Chávez el feminista el comandante que nos dio amor libertad la bandera América socialista Venezuela la patria se oye un canto se oye un canto de amor de amor bolivariano son mujeres combatientes en acción son patriotas de un gran pueblo soberano que defienden sus derechos con valor se oye un canto de amor bolivariano son mujeres combatientes en acción camaradas de la América latina que avanzamos en esta revolución viva Bolívar que viva Bolívar que viva Chávez que viva Chávez que viva Maduro que viva Maduro que vivan las mujeres del mundo que vivan las mujeres del mundo que viva el Congreso gracias que viva la patria matria bueno excelente excelente verdaderamente el documento que han presentado a través de Luisa estuve hablando con Luisa diciéndole a Luisa que es líder lideresa de las mujeres en su pueblo en su escuela en su liceo lo importante Aristóbulo Caril Blanca compañera María toda lo importante del liderazgo verdadero real bien formado de la mujer en la base en la comunidad el 80% de las de las personas que ejercen la jefatura en los CLAP son mujeres el 70% el 70% de las personas que ejercen liderazgo en los consejos comunales y comunas son mujeres a esas mujeres tenemos que formarlas esa es la tarea primordial la formación política cultural ideológica formarlas para que sean mejores líderes en su comunidad para que tengan la visión de país la visión de humanidad formarlas para que sepan la importancia de su trabajo diario forjarla formarlas para que ese liderazgo avance a esas posiciones de poder político y decisión política paritario y más allá del paritario creo yo yo creo que las mujeres tienen que tomar las posiciones de poder de decisión para con su honestidad con su amor con su dedicación con su capacidad con su inteligencia natural mejorar este país aún más mejorar el mundo de verdad desde el punto de vista bolivariano así lo creo desde el punto de vista de Bolívar quien consideraba las mujeres superiores a nosotros los hombres desde el punto de vista chavista lo creo todavía más aún al comandante Hugo Chávez que visibilizó a la mujer y la trajo al sistema de derechos y de poder que hoy tiene así debe ser aquí hay un conjunto de decisiones que tomar en el documento yo las subrayé mientras Luisa las leía conjunto de decisiones muy importante en el campo programático gubernamental político legal y organizativo que ustedes han venido priorizando hay muchas cosas por hacer pero ustedes han venido priorizando este documento y estas propuestas vamos a tomar algunas decisiones pero antes de pasar a la toma de decisiones yo quiero darle la palabra de manera muy especial a las invitadas internacionales al Congreso y particularmente a alguien que viene de Rusia a Tatiana Vyatkina bienvenida Tatiana de Rusia a Venezuela adelante Tatiana muchas gracias compañero presidente tú naciste en Siberia Tatiana en Siberia exacto mucho frío mucho frío cuánto frío hace en Siberia menos 40 grados es normal pero con el corazón muy caliente somos así nosotros gracias compañero presidente compañeros y compañeras venezolanos en nombre de nuestra delegación internacional les agradecemos por recibirnos tan calorosamente en la tierra de los grandes libertadores Miranda Bolívar Chávez y de la avanzadora Juana Ramírez nuestra delegación fue recibida y atendida con mucho cariño por el Ministerio del Poder Popular para Mujer y Igualdad de Género durante toda nuestra estancia nosotros sentimos el gran respeto y amor del pueblo venezolano por nuestros pueblos es imposible expresar lo que sentimos nosotras caminando por la tierra de Chávez hablando con su gente viviendo la marcha de la revolución bolivariana durante estos días nosotras fuimos testigos de un gran trabajo que se realiza en Venezuela es el trabajo que proviene de la unidad del gobierno encabezado por Nicolás Maduro con su pueblo la partida física de Chávez dejó una herida incurable en los corazones de todo el mundo progresista pero ustedes con su lealtad a sus ideas y con el apoyo incondicional que le dan a Nicolás Maduro lograron curar esa herida nosotros somos dichosos ya que hemos vivido en la misma época con esos gigantes como Chávez y Fidel ellos dejaron un gran legado heroico de resistencia para la historia mundial ese legado hay que defender y difundir por todo el mundo nos vamos de este país con muchos sentimientos primero tranquilidad ustedes nos dieron mucha tranquilidad de lo que nadie fue olvidado nada fue perdido y que el proyecto de Chávez sigue en marcha a gran escala segundo segundo convencimiento ustedes mostraron la vida real en el país sin ocultar algo miren estas caras esas sonrisas aquí bueno no se reunieron los oligarcos si sino bueno la gente sencilla la gente sencilla que día y noche lucha por la prosperidad de su patria pues los ricos miren y no se quejen y toman el ejemplo de ustedes tercero solidaridad después de este viaje amamos más y más el pueblo venezolano queremos hacer más cosas para ustedes y luchar más por ustedes claro que nosotros sabíamos que todo lo que se decía en los medios de comunicación del occidente es pura mentira pero ahora ya estamos más convencidos que nunca de que en Venezuela el pueblo ama a su presidente y junto a él lucha por soberanía y felicidad de su país te queremos Nicolás te queremos 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 palabras de una de las representantes internacionales específicamente de la federación rusa quien ha dicho que todo lo que se ha visto en Venezuela contrasta con lo que dicen los medios de comunicación en el escenario nosotras nos vamos de aquí con mucho material y testimonios de lo que hemos visto con nuestros propios ojos en nuestros países vamos a trabajar más duro para contar la verdad sobre ustedes para defender con las pruebas la revolución bolivariana muchas de nosotras trabajan en las organizaciones femeninas en los movimientos de solidaridad en los medios de comunicación en la educación en la cultura trabajamos con el pueblo nuestra meta principal es no solamente difundir la verdad sobre Venezuela en nuestros países sino atraer la atención de nuestros pueblos al tema de la revolución bolivariana para sembrar algo hay que preparar el suelo recordemos bueno muchas gracias gracias por su estoy tan nerviosa pero con su apoyo con esa atmósfera me siento como en mi casa con mis hermanos muchas gracias recordemos a Jesucristo y a sus alumnos uno de los dones que él dio a sus apóstoles fue el don de dominar idiomas diferentes para difundir las ideas del cristianismo en caso de Venezuela su idioma español que le gusta tanto a todo el mundo puede servir de buena arma para difundir la información sobre Venezuela nosotros en Rusia aplicamos ese método yo trabajo en la escuela pública en la secundaria tengo más de 200 alumnos y ellos aprenden español y yo les cuento que existe no solamente España sino los países los maravillosos países de Latinoamérica que en primer lugar son nuestros amigos y aliados a través del idioma español en todo el mundo se puede contar sobre la verdad de lo que está pasando en sus países es verdad también el tema muy importante es el tema cultural desarrollen su cultura transmitan al mundo la belleza de su música y sus bailes ya que la música es el idioma universal del mundo nosotros con mi grupo musical Grenada que fue condecorado con la orden Francisco de Miranda por el comandante Hugo Chávez a través de interpretar la música venezolana contamos a nuestro pueblo lo que está pasando en Venezuela este movimiento de la canción política iniciada por nuestros hermanos cubanos debe desarrollarse en nombre de nuestra delegación quiero agradecer al presidente por ser leal el comandante Hugo Chávez por seguir su glorioso camino y por defender la paz ustedes luchan por nosotros ustedes luchan por la humanidad y por la felicidad de todos los pueblos aquí se realiza esa lucha de ustedes nosotras con mis compañeras de los países diferentes decisivamente denunciamos el bloqueo económico y la guerra de cuarta generación desatada contra el pueblo venezolano por los imperialistas y fascistas del mundo que pretenden dictar a nuestros países cómo vivir y nos imponen sus ideas autoritarias como dijo el mártir salvadoreño recién canonizado Monseñor Romero basta ya ya basta imperialistas con sus reglas hegemónicas no pasarán como no pudieron pasar ni en la URSS en la segunda guerra mundial ni en Cuba en la playa Jerón ni en Siria financiando el terrorismo hoy estamos unidos y no podrán con nosotros y para concluir yo quisiera citar unas palabras de nuestro adorado querido presidente Nicolás Maduro de una de sus visitas a nuestro país en el año 2015 con su compañera Celia celebrando el 70 aniversario de la victoria sobre el fascismo él celebró esta fiesta junto a mi pueblo nosotros lo recordamos con mucho cariño y siempre en mayo el 9 de mayo nosotros salimos a la calle para celebrar esta fiesta tan sagrada para mi pueblo felicitando a nuestros veteranos y difundiendo regalando estos postales con con el presidente Nicolás Maduro con la cinta de San Jorge que es el símbolo de la victoria contra el fascismo y con las palabras que dijo él cito con su permiso Nicolás Maduro dijo hoy reconocemos la valentía y la entrega del pueblo ruso en las luchas de los hombres siempre al lado de la justicia y la igualdad la victoria que hace siete décadas se consiguió ante el avance del fascismo le ofreció a la humanidad una posibilidad para poder aprender a reconocerlos como iguales entender que solo en la construcción colectiva podremos vivir en un mundo de armonía y paz escuchamos palabras de Tatiana Vyadkina representante de la Federación rusa quien ha participado como dictada internacional en este importante encuentro el segundo congreso venezolano de las mujeres una reflexión importante sobre todo en relación a lo que es llevar la verdad de lo que ocurre en Venezuela que ha sido constatada por esta fémina de visita en el país a sus respectivas naciones en estos momentos Tatiana comparte con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros están en estos momentos conversando y sobre todo hay que destacar ese reconocimiento que hizo esta visitante de la Federación rusa a las palabras hechas por el presidente de la República Nicolás Maduro Moros durante el 2015 a una visita a la Federación rusa en la conmemoración de la Gran Guerra Patria en donde sus palabras fueron contundentes y dándole el reconocimiento a Rusia sobre lo que hoy es un mundo libre del fascismo vemos acá al presidente Nicolás Maduro Moros con esta franela que le ha sido entregada por la representante rusa que como habíamos dicho forma parte de la Internación Internacional Tatiana gracias Tatiana gracias que bonitas palabras de esta joven rusa siberiana a nombre de todas las mujeres que han venido del mundo a este Congreso agradezco este regalo con este recuerdo de nuestra visita a los 70 años de la victoria de la Unión Soviética del Ejército Rojo contra el fascismo contra el nazismo llegaron a las puertas de Moscú y el pueblo con su cuerpo con sus manos los derrotó y llegaron el Ejército Rojo llegó hasta Berlín y le dio la victoria a la humanidad la victoria del Ejército Rojo de la Unión Soviética le dio la victoria a la humanidad frente al fascismo al nazismo hoy nos toca a nosotros Tatiana la revolución bolivariana es víctima de un plan de hostigamiento de acoso fascista de las oligarquías del mundo y somos el centro yo pudiera compararlo quiero saludar de manera muy especial lo estoy viendo desde aquí entre mujeres al senador chileno Alejandro Navarro que se encuentra participando en este congreso de mujeres Alejandro gracias por tu valentía gracias por tu verdad permanente fíjense ustedes en aquella época antes de la invasión de Hitler de los nazis a Europa todos los países que fueron invadidos callaron cuando la república española fue agredida en 1936 37 38 y 39 los nazis enviaron sus aviones y sus armas a Franco a los fascistas de España y Mussolini de Italia envió sus armas y sus tropas fueron miles de voluntarios del mundo a apoyar a la república española y en España se decidió la suerte de Europa y tuvo que pasar una larga y cruenta guerra de 1940 al 45 y fue el ejército rojo el pueblo ruso el pueblo soviético quien derrotó a Hitler a Mussolini a los fascistas y a los nazis es la verdad verdadera de la guerra no la que dice Hollywood en sus películas en Venezuela escuchen bien se está decidiendo el futuro de paz y democracia de soberanía e independencia de América Latina y el Caribe nosotros somos la primera línea de lucha contra el fascismo internacional contra los nuevos nazis que desde el imperio nos atacan somos el centro de esa batalla por eso Tatiana la guerra mundial contra Venezuela hay una guerra mundial contra Venezuela todos los días atacan en una línea en otra línea todos los días todos los días y todos los días mujeres nosotros desde los movimientos sociales desde el pueblo venezolano Jorge Rodríguez debemos hacer la guerra de todo el pueblo contra la mentira y el fascismo nacional e internacionalmente esta guerra por la verdad solo se gana con el pueblo Jorge Rodríguez vicepresidente de comunicación y cultura de la revolución bolivariana Carilberto una mujer gran polo patriótico mujeres del gran polo patriótico compañeras y hermanas delegadas internacionales yo siempre lo digo levanten la mano las mujeres presentes que tienen cuenta de facebook ¿qué? ah te das cuenta Tatiana mira todas ajá para que todo ellas tienen una red social se llama en contacto ustedes tienen facebook tú tienes facebook Erika levanten la mano las mujeres presentes y los hombres que tienen cuenta de instagram levanten la mano a los que se meten en youtube de vez en cuando ajá les gusta el youtube ¿no? ¿y qué ven por ahí? ¿por qué se ríen a mí? levanten la mano a los que todavía tienen cuenta de twitter aunque twitter ha pasado de moda ay el twitter es una no bueno yo saco mi twitter todos los días escribo mi twitter le pongo un video le pongo una musiquita no descuido nada así lo ve a una persona yo sé que ustedes me siguen y me retuitean ahora fíjate Jorge Rodríguez Gómez mejor conocido como Bantroy ¿te das cuenta del poder que hay aquí? no hace falta invertir un bolívar un petro un dólar porque si todas las cuentas de facebook de instagram y de twitter de las mujeres venezolanas se ponen al servicio de difundir la verdad de venezuela y defender la revolución bolivariana la victoria nos pertenece no tenemos competencia ¿te das cuenta? que tenemos que elevar nuestra capacidad de combate asilia tenemos que elevar Jorge articular a los comuneros a las mujeres a los trabajadores a los estudiantes a la juventud a todo el mundo en sus cuentas de facebook por twitter por instagram articular las cuentas de nuestros hermanos en Rusia en Italia en Argentina en Colombia en Chile en Perú en España y hacer una gran red en defensa de la revolución bolivariana y de la verdad de la humanidad una gran red Jorge Rodríguez Gómez te encargo a ti de que sigas articulando esa red superior y cada una de ustedes Karil compañero tienen que ser en una mujer un poderoso equipo y si hace falta escuchenme bien no se alboroten si hace falta ya va pero deja deja que yo hable si hace falta algunos equipos y tecnología pídanmelo que yo se los doy Jorge Rodríguez Gómez esto es lo que se llama escuchen hermanas cuando uno habla María León cuando uno habla de la guerra de todo el pueblo como doctrina no solamente es para el campo militar de la fuerza armada nacional bolivariana de despliegue de una estrategia de resistencia activa y combate al enemigo en el caso que tocara algún día combatir con las armas en la mano y el despliegue de un millón de milicianos y milicianas en cada campo en cada calle en cada esquina en cada escalera en cada barrio en cada edificio para hacerle un infierno la vida a quien se pretenda tocar el suelo sagrado de Venezuela a cualquier invasor imperialista hacerle la vida cuadrito la guerra de todo el pueblo que no renuncie en lo militar a su carácter ofensivo para ir al territorio del enemigo a combatirlo en su territorio si fuera necesario la guerra de todo el pueblo para defender la dignidad como hizo el pueblo soviético y el ejército rojo resistió y luego avanzó hasta Berlín y puso allá la bandera de la unión soviética la lucha contra el fascismo y el intervencionismo debe tener en el campo militar previsto todas las estrategias todas las tácticas y siempre solo con el pueblo en este caso la guerra de todo el pueblo la haríamos el pueblo venezolano y latinoamericano y caribeño en su conjunto todo unido son planes pues porque yo estoy seguro que aquí va a reinar la paz nuestra gran victoria seguirá siendo la paz la soberanía la independencia la tranquilidad la felicidad pero este concepto de guerra de todo el pueblo va a lo comunicacional Erika Faría va a lo comunicacional ¿ah? es todo el pueblo todo el pueblo desde su cuenta de Facebook desde su cuenta de Instagram haciendo enlaces y amistades en el mundo difundiendo videos documentos fotografías discursos propuestas logros logros no hay una cosa que hable más de la verdad que los logros los logros que tenemos en parto humanizado los logros que tenemos en la estancia materna los logros que tenemos en hogares de la patria los logros que tenemos en los planes de una mujer los logros que tenemos en la educación pública en la salud pública en la vivienda los logros concretos no hay una cosa que hable con claridad la experiencia de la calle los logros productivos en los CLAP en las siembras populares en la agricultura urbana periurbana rural vamos yo diría que es una gran conclusión de este congreso armar una poderosa plataforma comunicacional para defender la verdad de la revolución bolivariana en el mundo entero vamos a darle estoy listo para apoyarla muchas gracias Tatiana de verdad gracias gracias nos motiva mucho con tus palabras y con esa verdad que solo puede surgir con brillo cuando viene del corazón fíjense ustedes hay varias decisiones que tomar en el campo político programático legal comunicacional la compañera Luisa nos trajo un documento síntesis y yo lo primero que digo el documento que trajo Luisa en todas sus partes y más allá con muchas propuestas que no quedaron en la síntesis pero que tienen validez yo lo primero que les digo lo mismo que les dije a Comuna y que Aristóbulo ya adelantaba yo les doy a ustedes 30 días para convertir este documento en el plan de la patria 2025 de las mujeres y de la igualdad de género que va a ser aprobado como ley constitucional por la asamblea nacional constituyente yo quiero llevar este plan al plan de la patria y quiero aprobarla como ley obligatoria cumplimiento ley de obligatoria cumplimiento ¿están de acuerdo? aprobado miren el 10 fíjense ustedes el 10 de enero próximo tenemos que pasar unas navidades felices bailar compartir ya tenemos casi listo el pernil para repartirlo a las 6 millones de familias de los CLAP ya están listos los juguetes para todos los niños de Venezuela ya están listos los planes para la hallaca del pueblo para que todo el mundo tenga acceso a productos de calidad y barato y muchos otros planes nosotros somos un pueblo alegre Tatiana nosotros en las peores adversidades ustedes nos ven bailando sonriendo echando un chiste de lo peor de lo peor que nos puede ocurrir vamos a pasar unas navidades felices vamos a poner bonitas todas las ciudades alcaldesas gobernadoras vamos a dar un aplauso a estas alcaldesas pura juventud mira a estas gobernadoras nada más vino una de las gobernadoras pero desde aquí saludamos al resto de las gobernadoras vamos a poner bonitas las ciudades bien bonitas bien coloridas y vamos a prepararnos porque cuando llegue el primero de enero ya tenemos que estar preparados que estoy haciendo yo Aristóbulo tú lo sabes yo estoy preparando el plan de la patria por eso son los congresos populares que estamos haciendo el congreso del partido socialista unido de Venezuela el congreso de la juventud socialista el congreso de la clase obrera constituyente el congreso de los pueblos aborígenes el congreso de las comunas el congreso de la salud el congreso de los campesinos y campesinas que vamos a hacer pronto el congreso de las mujeres para prepararnos nosotros nosotros no estamos perdiendo el tiempo especulando no, no tenemos tiempo para perder nosotros estamos aprovechando el tiempo para preparar el plan porque el 10 de enero comienza una nueva etapa de la revolución bolivariana una etapa de florecimiento crecimiento y prosperidad de la patria una etapa hermosa de expansión de lo bueno de lo mejor de lo grande preparémonos yo quiero que esta etapa que viene sea con una visión de planificación y de logros más concretos en cada aspecto logros pensar en grande actuar en grande para tener grandes logros así debemos ser todos los revolucionarios las revolucionarias pensar en grande actuar en grande para tener grandes logros pensar en grande en los derechos de las mujeres en su felicidad en su bienestar en su seguridad en su desarrollo y hablar de los derechos de las mujeres es hablar del derecho a la familia porque hablar de mujer es decir familia sociedad socialismo la mujer es la columna vital de la estabilidad de la familia y la familia es columna vital de la estabilidad y la felicidad de la sociedad para nosotros el centro Aristóbulo Caril el centro de todo nuestro esfuerzo de todas las inversiones de todo el trabajo hay grandes tareas que están en pleno desarrollo y que hay que mejorar la acción una vital es darle mayor fuerza e impulso al plan de protección de las mujeres contra la violencia un plan de educación y justicia contra la violencia de mayor nivel como me decía Luisa en Venezuela compañeros hombres hermanos en Venezuela tiene que erradicarse total y absolutamente la violencia contra la mujer y contra la familia tiene que castigarse severamente y ahí tienen que funcionar dos elementos clave que me decía Luisa la educación y la justicia las dos juntas educación y justicia mujeres es una canallada y una cobardía una vileza quien levanta su mano contra una mujer quien golpea a una mujer quien asesina a una mujer y merece y estoy de acuerdo que se estudie a través de la Asamblea Nacional Constituyente porque quien agreda a una mujer o la asesine debe caer el peso máximo del código penal sobre esa persona el mayor castigo social sobre esa persona a la mujer hay que amarla protegerla cuidarla y compartir ni violencia física ni violencia psicológica ni violencia de lenguaje amén que Dios la bendiga mujer es lo primero estoy de acuerdo con el cuerpo de leyes que ustedes proponen aquí tengo el documento subrayado verdad verdad que esta portada es bella verdad expresa el camino verdad de donde venimos la fuerza que somos y hacia donde vamos plan de la patria 2025 Jorge Rodríguez vamos cabalgando hacia el futuro don profe estoy de acuerdo en la parte legal así lo anuncio compañero Diosdado Cabello Rondón compañera Gladys Requena vicepresidenta la encargamos a usted de esta tarea compañeras constituyentes presentes Marelys Pérez María de Lourdes León Glenticia Matos Aleidis La Chiche Manaure Miriam Rodríguez Blanca Romero Angélica Sánchez Lismar Carpio María Uribe Carmen González Yusmarí Rivas Mirlén Rodríguez Irailuz Teram María Villaruel Jorlet Gil constituyente ah mira por aquí tengo otra Jessica Moreno Elimar Ramírez Zoraida Gil Ludic Ramírez María Gabriela Vega Keila de la Rosa Martínez Jazmín Reyes Ismari Matuti Matute perdón Ismari y Lilian Dianora Rodríguez son tres mira la única mujer que son tres constituyente ustedes muchacha muchacha constituyente estoy de acuerdo compañero feminista Diosdado Cabello Rondón que me escucha compañera Tania Díaz constituyente también vicepresidenta pero aquí encargamos a Gladys ¿verdad? para eso la constituyente la acaba de nombrar vicepresidenta un aplauso a Gladys Requena ¿cómo es que baila Gladys? un paso Gladys tírate un paso estoy de acuerdo estoy de acuerdo en que se reformen y perfeccionen estas leyes pero incorporemos María León a todo el movimiento de mujeres de manera amplia invitemos a las mujeres de ADE de COPEI a las mujeres opositoras a las independientes vamos a invitar a todas las mujeres un gran movimiento feminista nacional para reformar las leyes en la constituyente aprobado estoy de acuerdo Aristóbulo tú que eres constituyente supervisa esta tarea la reforma de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que se reforme se mejore se amplíe y se perfeccione de acuerdo la reforma del código civil venezolano Silvia incorpórate a estas tareas Silvia es constituyente también y es jurisconsulta la reforma de la aprobación de la ley de democracia paritaria totalmente de acuerdo igualmente el fortalecimiento de hogares de la patria y de los CLAP en los próximos días voy a hacer importantes anuncios de fortalecimiento y profundización de la gran misión hogares de la patria junto a los CLAP pendientes todos igualmente la que vive el movimiento Eulalia Burós igualmente son 6 millones de hogares de la patria y 6 millones de hogares CLAP ahí debe dirigirse nuestro trabajo de liderazgo de gobierno popular igualmente es muy importante y yo se los pido del corazón hemos avanzado pero no todavía lo que necesitamos tenemos que avanzar mucho más yo tengo los datos aquí fíjense ustedes de parto humanizado y lactancia materna en este momento a través de el subsidio directo estamos protegiendo apoyando subsidiando socialmente a 461 mil mujeres embarazadas excelente pero no es suficiente porque esto no se trata de plata se trata de humanidad y estamos apoyando Aristóbulo con la beca de subsidio directo a 207 mil 721 mil mujeres que están dando su lactancia materna están dando pecho al niño y a la niña fíjense ustedes pero no es suficiente todavía tenemos que avanzar porque los números de apoyo directo de cursos de parto humanizado de acompañamiento físico de la lactancia materna son muy bajos todavía no pasan de las 10 mil parturientas ni de las 10 mil mujeres en lactancia materna entonces yo le digo a usted compañera ministra a usted compañero vicepresidente del socialismo a todos los que tienen responsabilidades es donde yo digo pensar en grande actuar en grande para grandes logros vamos a buscar esas 400 mil barrigonas que están esperando por nosotros hay que hacer un plan el movimiento somos Venezuela tiene 200 mil voluntarios hay 10 mil promotoras del parto ya lista entre nada hagamos un plan de despliegue para ir a la búsqueda de las 400 mil barrigonas para ir a llevarle el curso la atención para ir a llevarle el médico la médica la medicina ah es nuestra tarea aquí cuando salga una mujer embarazada lo primero que tiene que hacer barrio adentro inscribirla y le debe llegar la visita inmediata de parto humanizado y debe entrar directo a recibir todos los beneficios de parto humanizado ah porque y Jorge Rodríguez esta crítica que voy a hacer va contigo les gusta no va con él y con ustedes mujeres no hemos logrado una política comunicacional educativa atractiva para el parto humanizado que llegue a toda la sociedad no lo hemos logrado y lo he pedido mil veces Aristóbulo he pedido mil veces una política comunicacional las cadenas del notipatria allí metemos parto humanizado en la musiquita la cosa la broma programas especiales en las redes sociales en la televisión programas especiales en los liceos ministro de educación programas especiales en las comunidades un programa comunicacional que llame a la sociedad y le diga ven al parto humanizado ven a la protección social de la muchacha de la mujer embarazada ven mira aquí están los principios mira aquí están los ejercicios mira aquí está esto aquí está aquello convertirlo en una verdadera causa social de la sociedad venezolana el parto humanizado y después la lactancia materna hacer una gran revolución del parto humanizado y la lactancia materna en el país por favor lo pido vamos a hacerlo compañeros sacar documentales sacar películas hacer unas novelas de parto humanizado bueno háganlo conviértanlo en realidad más que en consigna háganlo bueno multiplíquenlo ya está multiplícalo si tengo esta ruta hago esta y aquella y aquella cuando te das cuenta tienes cubierto el país entero así que creo que tengo moral como fundador del plan de parto humanizado para exigir más no hemos llegado a las metas seguir avanzando hagan un plan para coordinar bien resolver los problemas que ustedes mismos plantean en las mesas de trabajo avanzar avanzar otro elemento muy importante que ustedes también resaltan en su documento tiene que ver con la organización y un elemento clave es fortalecer las organizaciones que existen yo he dibujado aquí junto a Aristóbulo a Caril tres niveles de organización y yo pido que este congreso trabaje en un plan de 30 días para que me presenten a mí en concreto con medidas acciones el plan de fortalecimiento de esas tres instancias organizativas Silita el primer lugar el fortalecimiento mejoría y expansión de una mujer la unión nacional de mujeres como instancia unitaria de la diversidad del movimiento feminista de Venezuela que recoja toda la diversidad del movimiento feminista venezolano una mujer estoy de acuerdo con realizar la primera conferencia de una mujer el próximo 8 de marzo aprobado muy bien muy muy la segunda instancia muy importante que se fundó cuando Blanca fue ministra de la mujer muy importante tiene que ver con el fortalecimiento y la dinámica permanente de trabajo de visita a comunidades casa por casa de trabajo social del movimiento de mujeres Eulalia Buró a nivel nacional su dirección nacional Aristóbulo hay que revisar tú eres experto organizativo Aristóbulo fue líder sindical y del magisterio por siglos por años sabe bastante la dinámica como es la coordinación nacional del movimiento Eulalia Burós como funciona las coordinaciones regionales municipales parroquiales dotarla dotarla de una estructura poderosa a lo interno y llevar el movimiento Eulalia Burós al máximo nivel de desarrollo Caril es una prioridad movimiento el movimiento Eulalia Burós es el movimiento social de la gran misión hogares de la patria es la que tiene que llevar hogares de la patria parto humanizado lactancia materna prevención del embarazo y hay que mira mira invertir en su formación en su mantenimiento en su desarrollo sean miles de lideresas mujeres en cada esquina donde uno vaya caminando si uno llega a Guiria si llega a Caripe el Guacharo si llega por allá a Morón si llega a Catia uno consiga una mujer lideresa del movimiento Eulalia Burós en la calle con su franela trabajando eso es lo que quiero ¿me entienden? eso es lo que tenemos que buscar la revolución es con el pueblo o no es revolución la revolución es con las mujeres en la calle o no es revolución bueno esa es la segunda instancia y la tercera instancia te toca a ti Blanca junto a Caril y todo el equipo es todo un equipo la tercera instancia son el reimpulso instalación y funcionamiento de los comités de igualdad y equidad de género de los consejos comunales y su creación en las 3.000 comunas ¿ah? ¿no la di? excelente pero eso es como saben ustedes eso es promoverlo por eso necesitamos tanto la política comunicacional que las cosas sean públicas evidentes conocidas porque ustedes creen que yo no descanso todos los días estoy trabajando en la economía en las misiones en la política en lo organizativo en lo ideológico en lo cultural porque ustedes creen que yo salgo todos los días a hablarle al pueblo a hablarle al pueblo a hablarle al pueblo porque el pueblo hay que tenerlo informado motivado activado movilizado al pueblo hay que decirle para donde vamos para donde hay que ir que hay que hacer permanente orientarlo y motivarlo motivarlo y nosotros motivarnos con ese corazón hermoso que tiene nuestro pueblo en su lucha diaria por nuestra patria son tres instancias digo yo que hay que priorizar yo se los dejo aquí en el congreso Aristóbulo compañera Caril son tres instancias nosotros tenemos que priorizar la instancia organizativa Erika tú eres experta en organización experta priorizar no dispersarnos priorizar fortalecer una mujer como la gran instancia de unión de la diversidad ampliar y expandir y fortalecer el movimiento Eulalia Burós como el gran movimiento social de mujeres de la gran misión hogares de la patria en Aguara y fortalecer los comités de base de las comunas si hacemos esto nos hacemos invencible nadie va a poder contra Venezuela ni con mil bombas nucleares van a poder con esta fuerza inmensa de la mujer venezolana nadie va a poder con nuestra patria hoy es un día muy especial compañera es un día muy especial porque hoy cumpleaños Evo Morales Ayma vamos a enviarle un gran aplauso de amor y un abrazo a nuestro compañero Evo Morales Ayma jefe indio del sur presidente del estado plurinacional de Bolivia felicidades Evo que Dios te bendiga y que la pacha mama te proteja para que seas líder por muchos años de nuestra gran Suramérica de nuestra gran patria deseamos a ti cumpleaños Evo cumpleaños feliz que viva Evo y que cosas de la vida un día como hoy 26 de octubre en 1825 nuestro libertador Tatiana compañera Bolívar un 25 de octubre en 1825 estaba en el Potosí 4300 metros de altura en lo que hoy es Bolivia y ese día tuvo Bolívar uno de los días más felices de esa guerra larga que le tocó dirigir en Sudamérica fue un día de esos reconfortantes desde el punto de vista anímico espiritual ese día fue a caminar por el Potosí junto a su maestro Simón Rodríguez y junto al gran mariscal de Ayacucho ya coronado como libertador de Sudamérica fueron juntos a caminar y a recordar fueron juntos a ver el pasado y el futuro de América ese día el libertador recibió la visita del general Alviar general argentino que venía con la propuesta para que Bolívar fuera con sus tropas y entrada victorioso a Buenos Aires y uniera toda la libertad suramericana en una sola en un solo ejército en un solo cuerpo político yo solo imagino ese día y me conmuevo y siento la felicidad y la emoción del libertador y acompañado con Simón Rodríguez con Antonio José de Sucre con el general Alviar y los generales argentinos los invitó a caminar por una montaña y cuenta el testimonio que una vez alcanzada su cima y frente a las banderas de Colombia Chile Perú y Buenos Aires el libertador dijo unas palabras tan breves como inspiradas y memorables dijo el libertador venimos venciendo desde las costas del Atlántico y en 15 años de una lucha de gigantes hemos derrocado el edificio de la tiranía colonial formado tranquilamente en tres siglos de usurpación y de violencia las míseras reliquias de los señores de este mundo estaban destinadas a la más degradante esclavitud y continuó el libertador diciendo cuánto no debe ser nuestro gozo al ver tantos millones de hombres restituidos a sus derechos por nuestra perseverancia y nuestro esfuerzo en cuanto a mí dice el libertador en cuanto a mí de pie sobre esta mole de plata que se llama el Potosí y cuyas venas riquísimas fueron 300 años el erario de España yo estimo en nada esta opulencia cuando la comparo con la gloria de haber traído victorioso el estandarte de la libertad desde las playas ardientes del Orinoco para fijarlo aquí en el pico de esta montaña cuyo seno es el asombro y el envidio del universo así seremos nosotros llevaremos ese estandarte con perseverancia con esfuerzo el estandarte de la libertad de la independencia y del socialismo feminista por Venezuela y por el mundo así lo juro así nos comprometemos con Bolívar y con Chávez y por siempre que viva el Congreso de Mujeres de Venezuela que viva la Patria que viva la vida que viva la revolución bolivariana y digo desde el corazón con Bolívar hasta la victoria siempre mujeres venceremos gracias gracias felicitaciones muchas gracias